Música Música El sentante del batido de la mezcocha Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando estoy alejado, lejos de la familia, tal vez, aquí ecuador, ecuador, es muy amable con toda la gente que viene de todo el mundo. ¿Cuál es su sello? Ah, ¿cómo? ¿Cuál es? ¿Qué dice? ¿Cuál es su sueño? Ah, para su sueño. ¿Entrás rápido a la cocina? ¿Entrás rápido? ¿Entrás rápido a la cocina? Ok, gracias. ¿Qué pasa? ¿Le propongo una mano a escondidas y no te haganos, te clamos de nada? ¿Le propongo una mano a escondidas, todas se desees? Acá si tú tienes cifra, venga pana. ¿Tienes cifra? Acá si tienes cifra. Acá va, tú tienes cifra. ¿Tienes cifra? ¿Tienes cifra? ¿Tienes cifra? Sí. ¡Cifra!